Bueno, pues ahora mis compañeras os irán diciendo dónde localizarlos, dependiendo de las áreas, pero hay indicios que son fundamentales y son la relevancia científica del medio, puesto que ya os he dicho que no se van a leer vuestro documento, la fuente, la referencia de otros autores, es decir, las citas, las citas tienen toda la importancia, porque las citas establecen los factores de impacto de las revistas y las citas establecen el factor de impacto vuestro cuando os citan vuestros compañeros y vuestros colegas. Las reseñas en revistas especializadas, los datos sobre explotación de patentes o modelos, la apreciación del propio interesado sobre la contribución, lo revuelvo a resaltar porque de verdad que es muy importante. Para establecer todo esto hay que acudir a los criterios de calidad, que también os hago un enlace para que los tengáis de nuevo ahí, de cada campo, y ya una vez que se tiene todo eso, que lo vais a conseguir cuando os hayan explicado cómo, y seguro que muchos ya los tenéis, ¿qué se hace con toda esa documentación? Pues hay que registrarse la aplicación, lo mismo, estos enlaces son los enlaces que estaban funcionando, son enlaces de la CNAI, pero todavía como no está activa la aplicación, pues hay que esperar a que esté. Siempre vais a tener que rellenar de forma digital la solicitud, de forma telemática, perdón. Podéis presentar la solicitud, tenéis primero que sacarla por duplicado, y podéis hacerlo si tenéis firma digital, lo podríais hacer directamente con la firma, y si no, tenéis que llevarlo al registro general del ministerio, que está en la calle de los Madrazos, os pongo la dirección, o si no también a través de correo, de forma certificada, certificada, en sobreabierto, para que sea fechada y sellada por el funcionario, para que entre dentro del periodo. Muy importante, ya lo ha dicho Andoni, pero yo también lo resalto, los registros de las universidades públicas no son válidos. Además, aquí, en las instrucciones de procedimiento, os he puesto el enlace donde podéis obtener los duplicados de los justificantes y el correo electrónico por si hay problemas con la aplicación informática. No quiero desanimar, a lo mejor este año es mejor, pero la experiencia es que la aplicación es, no sé cómo calificarla, es un poco obsoleta, rígida, no intuitiva, no amigable, bueno, pero con esto no os desaniméis, además, si os engancháis, que no vosotros, ella, podéis, aquí, en la siguiente presentación, os pongo los teléfonos de la CNAI, de socorro, vienen por campos, entonces, bueno, pues, podéis utilizarlos, la gente en general, son muy amables, este año, la situación está un poco revuelta, porque no sé si sabéis que por la ley de racionalización del gasto público, CNAI desaparece y la asume, sus funciones lo asume ANECA, entonces, ahora llamas y andan un poquito así, pero la verdad es que son muy amables, y bueno, y estamos todos nosotros, entonces, cogeis los teléfonos así, de emergencias, sabiendo que como lo hacen en este periodo de tiempo, nosotros trabajamos la semana que viene, luego ya nos vamos de vacaciones. Por último, decir que la evaluación la realizan los comités asesores, que son los que formulan el juicio técnico sobre la obra aportada, en cualquier momento del proceso, os pueden requerir una copia de alguna o de todas las aportaciones, de todo lo que habéis introducido en el formulario, efectivamente, aunque están todos los criterios, la convocatoria claramente dice que todos los criterios quedarán a juicio del comité, por lo tanto, se supone que si cumplir los criterios, la evaluación debería ser positiva, pero que quede claro que es a juicio de cada uno de los comités. La evaluación se expresa de 0 a 10 puntos, siendo preciso un mínimo de 6, para obtener una evaluación positiva en este tramo de 6 años. La evaluación se realiza aplicando los criterios de calidad establecidos en el punto 6 de la convocatoria. La motivación de la resolución de la CNAI se realizará con la inclusión de los informes emitidos por los comités asesores, es decir, cuando salga la evaluación, los comités asesores pueden incluir los informes que hayan emitido, la CNAI, perdón, puede incluir la evaluación de los comités asesores, esos informes. El plazo de resolución es de 6 meses y la CNAI debe notificar a cada solicitante el resultado a través de notificación por comparecencia electrónica, es decir, que os dirán que está la resolución y tendréis que entrar en la aplicación electrónica que ellos os digan y ahí veréis la notificación. El plazo de resolución es de 6 meses. Deciros que en muchos casos no se cumple y que hay profesores e investigadores que recurren cuando no se ha contestado en ese plazo de 6 meses. Incluso ha habido sentencias en las que se ha ganado por no haber recibido la resolución en plazo. Todo el proceso tiene la posibilidad de recurso. El recurso se debe hacer ante la CNAI a través de recurso de alzada o reposición ante la Secretaría de Estado en un plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación. Y para terminar, he puesto estos enlaces de la CNAI de la sede electrónica porque tenía las instrucciones para cumplimentar la solicitud y dudas frecuentes el año pasado que era estupendo. Yo espero que lo sigan manteniendo este año pero lo veremos una vez que salga porque todavía no está. Y luego, este de preguntas frecuentes sobre acreditaciones y sesenios de la Universidad de Sevilla porque realmente es muy claro. Son las preguntas que os podéis hacer cualquiera de vosotros. ¿Y qué pasa si el sexenio lo pedí? Bueno, pues todos esos son preguntas muy usuales que están muy claritas. Y luego, lo último, el artículo de que habló antes Andoni de Emilio López Cozar de la Universidad de Granada sobre sexenios y sobre cuál ha sido el cambio de este año en cada uno de los campos y el análisis que ha hecho él que me parece que es curioso. Y nada más. Desearos toda la suerte y ya pasa. No, anda primero. Eh...